Y bueno, seguimos, seguimos en vivo. Estamos en 17, 8 minutitos. Bueno, el programa se llama La Greta Positiva. Estamos acompañando, bueno, estuvo un ratito Laura Magirena, licenciada en diagnóstico y gestión ambiental. Bueno, acompañando también y contando un poquito de la problemática de los basureros de Dolores. Bueno, un poquito entrando en conciencia, que ya la vamos a tener inclusive, si Dios quiere, también en algún momento, en algún ratito de la radio que ella tenga, también y concientizando de alguna manera lo que es el tema de la basura, no tan importante en la ciudad. Y bueno, ahora tenemos el siguiente invitado, un invitado de lujo que tenemos. La verdad que en algún momento estuvo en la radio, hicimos juntos el programa, la voz Zenón, ¿se acuerdan? Bueno, la verdad, sabemos que el tipo se nos fue para arriba, ya que ya tiene su radio, trabajando también en medios. Bueno, yo la verdad que agradecerte que hayas venido. Estamos con Gonzalo Gil, le contamos a la audiencia. Bueno, que aparte de ser un grande, porque la verdad tiene... Muchas gracias por invitarme, Marce. Grande, gracias. Bueno, yo agradecerte, Gonza, de corazón que hayas venido un ratito, la verdad. Le contamos a los amigos que, bueno, más que nada, él está por presentar un libro, ahora muy prontito en el Teatro Uniones, este domingo, a las 17 horas, más nosotros todavía con Steffi, estábamos... Yo digo, para mí era el 12, te digo, Gonzalo, la verdad. Estábamos los dos, ¿viste? Estábamos, pero va a venir a las 5 y tiene que salir corriendo, así que estábamos muy pendiente. Sí, sí, estamos complicados con eso, ¿no? Pero bueno, así que bueno, te agradecemos... No, al final es el domingo, y me pone, no, domingo, ¿viste? Bien grande, letra grande. Bien, Gonzalo. Bueno, yo primero, ni hablar a agradecerte que hayas venido un ratito, ya nos va a contar un poquito del libro, pero quiero que nos contés a la audiencia quién sos y cómo te definís más que nada, ¿eh? ¿Quién soy? A ver... Podría ser que soy un chico de 20 años, escritor, que es lo que me trae hasta acá hoy. Escribí dos libros, el primero se llama Sangre, Locura y Amor, y el segundo que es el que voy a presentar este domingo, el 14 de julio. Totalmente Gonzalo, que es mi autobiografía. También soy el primer mudo en hacer radio, se me conoce por eso sobre todas las cosas, actualmente dirijo una radio y estudio periodismo. En sí podría presentarme así, pero creo que sería una mirada sesgada de la realidad. Nadie es como lo presentan o se presentan en una entrevista. Nadie. Todos mienten o omiten partes. Si seríamos gobiernos, las presentaciones serían de un medio oficialista vergonzoso. La verdad es que soy un mentiroso profesional, me gusta esa definición porque de chiquito, si me hubiera dado la cabeza hubiera sido investigador científico. Escribir, engañar, mentira es una hermosa metáfora de descubrir. No me dio la cabeza y tuve que conformarme con esto. Yo no puedo decirte de que se murió el perro de la esquina, pero lo que sí podría hacer, Sibos, ustedes están dispuestos a dejarse engañar para descontarles cuáles eran los conflictos de ese animal mientras vivía. Qué bueno, qué bueno. Estamos con Gonzalo, la verdad. Bueno, un ser, la verdad, compañero de la radio que estuvo acompañándonos. Bueno, contanos un poquito, porque la verdad que sabemos que ya has estado, y más que nada un poquito también, el tema de los medios, al margen de entrar un poquito en el libro, después de lo que podamos contarnos un poquito del libro, pero eso lo vamos a dejar para último, pero un poquito para que la gente por ahí no te conoce mucho, te conoce muchísimo, pero bueno, siempre la gente, la audiencia, hay gente que está escuchando la radio, bueno, tiene su programa también en la voz, por eso escuchan, está un muy particular que la maneja con el teléfono, nosotros la conectamos, hemos estado, yo me acuerdo, por ejemplo, de cuando estuviste, por ejemplo, en C5N, también te acordás con uno de los que a mí me gusta mucho, el compañero, bueno, no me va a salir, ahí está, pero bueno, ahí lo tenés, Robertito, Robertito López Ugarte, ahí está, impresionante, ahora lo tenés ahí, ahí está, el amigo, impresionante Robertito, que bueno, te hizo esa nota que la verdad fue maravillosa también, y bueno, contanos un poquito, cómo arrancaste, cómo te gustó el tema de los medios, contabas un poquito recién, que podías haber sido investigador, podías haber sido un montón de cosas, pero el tema de los medios creo que te sedujo un poco, ¿no?, para meterte. año 2015, en el año 2015, yo formaba parte de una ONG, el presidente de esa ONG propuso que hagamos una radio por internet, todos nos pareció genial así que este chico empezó a asignar roles, vos Robertito vas a hacer un programa de deporte, vos Marcelita uno de política conmigo, y así hasta que llegó que se hizo un terrible silencio, yo creo que nadie se acordó que había un mudo en el grupo, dije, yo pasó música y ahí todos volvieron a respirar, y el presidente dijo, y si, mucho más siendo mudo no vas a poder hacer, y esa frase un pico me jodió, algo era que yo lo diga y otra cosa muy diferente era que otro lo haga, después por razones la radio online nunca funcionó, y me quedé solo con mi idea y nuevo proyecto, que era ser el mudo que hace radio, me dirigí a una radio que está en la calle Moreno que no lo necesito ni pensar, me dio un espacio, es esa radio la que me dio todo para ser quien soy hoy, después trabajé en Radio 10, estuve un tiempito hermoso en esta radio, y actualmente estoy como director de una radio. Buenísimo, buenísimo, contanos el nombre de la radio, es la 102.1 si no me equivoco, también, el nombre de la radio, que es una radio que hace muy poquito, está en el partido justicialista instalada, y que de alguna manera también, Facundo Celasco me contaba, dice, no mirá, Celeste y Blanca, Celeste y Blanca, exactamente, bueno, yo te digo, Facundo me dice, bueno, ¿sabés que vino Gonzalo? me dice, vamos a poner una radio, y bueno, y ahí está, es impresionante con su radio, y bueno, y es muy importante yo creo para vos también, ese desarrollo que estás teniendo, ¿qué experiencia tuviste, por ahí en un toquecito, ahí en C5N también, C5N, Radio 10, la verdad un estudio gigante, también un toquecito, debe haber sido súper, eso también, ¿no? No puedo adelantarte mucho sobre este tema, porque creo que uno de los puntos fuertes del libro, porque mucha gente sabe que estuve en Radio 10 laburando, pero muy pocos son los que saben el detrás de escena, claro, así que te voy a dejar con la intriga, Marce, para que lo vean en el libro, perfecto, perfecto, impresionante, y bueno, ya nos vamos a ir metiendo un toquecito, aunque sea en el libro, un toquecito, también, si querés, podés también contarnos después un poquito, el tema de los arroyos, el desarrollo de los programas, o el desarrollo de lo que estás haciendo después, si querés, toquecito en la radio, porque vos sos director, en este caso, de lo que es la radio, también, que es muy linda, es la 102.1, recuerdenla, también para cuando, tan cerquita no es, la 103.3, así que se metieron ahí en esa onda, ¿viste? También cuando nos metimos ahí nosotros, dijimos, no, ya se van a venir un ratito para acá también, si no estaban todos apuntados del otro lado, ¿viste? Todo ahí, así que está muy cerquita también a nuestra radio, Gonza, y la verdad que yo, yo te digo honestamente, personalmente, te felicito por lo que haces, y la verdad, lo que implica eso, que por más que uno pueda tener una dificultad, siempre, ir para adelante, nada, nada nos detiene, nada te detiene, Gonzalo, ¿de qué signo sos, Gonza? Contanos. Leo, de Leo, ah, leonino, claro, tipo va para adelante, ahí estás, ni hablar, como un San Martín, sos así, el 17 de agosto, tipo, no lo paraba nadie, bueno, contanos un poquito del libro, el libro le contamos a la audiencia, estamos con Gonzalo Giles, se viene totalmente Gonzalo, 14 de julio, se supone, no vamos a contar mucho, pero bueno, contanos un poquito, para que la gente, así que, más o menos como sería un sinceramente de Cristina, pero totalmente Gonzalo, a ver. El libro cuenta una historia violenta, una historia que habla muy mal de mí mismo, no es como las biografías estándares, que dicen que libros escribimos, que premios ganamos, y cosas que nos dejan quedar bien, no, este libro habla también de lo malo, cuando me equivoqué, cuando fui mal amigo, mal novio, dice la verdad, creo que el mayor valor es ese, un libro que dice la verdad, no solo mi verdad, sino que de una sociedad, ya que estamos hablando de esto, te cuento que el libro va a salir 400 pesos en la presentación, y luego 450, se va a conseguir via redes en Facebook, Gonzalo Gastón Gil, y en Instagram, arroba Gonzá Gil Sock, o al email, Gonzá Gil 04, arroba Gmail.com, he decidido que la venta sea directa conmigo, esta vez sin intermediarios, es un libro realmente muy personal, quiero conocer a mi futuro lector, agradecerle y pedirle que al finalizar el libro me escriba, esa es mi idea para este libro, hacerlo lo más personal posible. Buenísimo, y lo contamos a los amigos, lo tenemos acá al libro, bueno, un libro que la verdad que tiene muchas hojas, casi 150 hojas, y bueno, totalmente hecho por vos, íntegramente, pensado, ¿cuánto te llevó, cuánto tiempo aproximadamente, la redacción, y bueno, me imagino que esto lo fuiste armando capítulo a capítulo, estamos con Gonzalo Gilles, es totalmente Gonzalo, les cuento, y bueno, acá estamos presentando el libro, también el librito que lo va a presentar el 14 de julio, 17 horas en el Teatro Uniones, yo desde ya te decimos para la radio, te vamos a encargar uno, autografiado, por ejemplo, ahí vamos a estar acompañándote también en el teatro, Mientras tanto, contanos si querés la hora compañera, estamos en vivo, estamos acompañando, y bueno, en este momento, en este momento, ya pasaron 18 minutos de las 17 horas, de las 5 de la tarde, así que estamos con toda la buena onda de grieta positiva, ¿no? Bueno, tenemos gente que nos está escuchando, y de todos lados, por ejemplo, si tenemos un audio por ahí, ahí, Mariana, nuestra amiga de San Pablo, vamos a escuchar, que está escuchando a través de internet. nos escucha desde muy lejos, ¿no? Sí, muy lejos, sí, nosotros tenemos la aplicación, bueno, viste, Gonzalo, acá tratamos de estar por todos lados, así que, a ver si la escuchamos, si puede, si puede, compañera, si no, no se da problema, acá le escuchamos por acá, a ver qué dicen, vamos a ver, anda, anda como, si la tenemos, si la tenemos, si no. Hola, mi gran amigo Marcelo, ¿cómo andás? ¿todo bien? Estoy desde acá de Brasil, te mando un saludo, te extraño, sos un gran amigo, una gran persona, y bueno, manda besitos para todos ahí en la radio, te quiero mucho. Qué bueno, Mariana, bueno, te mandamos a toda tu familia, la verdad, ella está escuchando, vivió acá en Argentina también, y bueno, conocimos un ser muy especial también a ella, con sus hijos, y bueno, también así que está allá trabajando en San Pablo, en San Pablo, lo viste aparte, bueno, Brasil, y te ganaron, la otra vez me gastaba un poquito con Argentina, bueno, pero bueno, yo lo dejo ahí, como un soldado todo se puede, así que lo dejamos ahí, bueno, contanos un poquito, a ver. Lo intenté hacer tres veces, y me trababa, pero la última vez que lo intenté escribir, me llevó dos meses, pero tenía escritos anteriores. Claro, claro, fue sumando, fue sumando, fuiste sumando, pues son etapas, yo creo que inclusive, para el que hace un libro, al margen que vos lo decís con todas las verdades, la gran Mauri hiciste acá, digamos, pero no, bien hecho, la verdad, está bueno ir sumando, porque aparte momentos que yo creo, ir escuchando, ir escuchando para vos mismo, ¿no? Todas esas cosas que, lo que verdaderamente uno quiere plasmar en un libro, me imagino que es muy especial para vos también, ¿no? Perdón, creía que ibas a seguir diciendo algo. Bueno, yo la verdad que agradecerte primero, principalmente, y decirle que es lo muy importante lo que dijo él, él no va a tener representantes, digamos, que va a estar vendiendo el libro, ni ninguna librería, simplemente te conectás con él, si querés podemos volver a repetir la forma también, lo tenemos acá, a ver si lo tenemos acá, a ver las redes sociales, lo vamos a leer también, para que, para que Gonza, ahí pueda presentarse, perfecto, ahí tenemos, mirá acá, el Instagram, ahí está, arroba Gonzalo, Gonzagiles, ok, o también el email, te lo pueden pedir también, el email, gonzagiles04, arroba gmail.com, así que para, para la gente que quiera prenderse, bueno, y acá estamos mirando, dibujos y caricatura, ah, la tuviste a Verónica Miolagos, mirá, qué bueno, pero, qué bueno, te acordás cuando, ahí está, ahí seguió el Facebook, bueno, te acordás cuando hicimos el programa, que vino, vino Verónica, la verdad que, bueno, un ser muy especial también, yo la verdad, agradecerte principalmente que hayas venido un ratito, y bueno, les contamos a la audiencia que esto va a ser, entonces, la presentación del libro, el 14 de julio, domingo, o sea, este domingo, a partir de las 17 horas, en el Teatro Unión, es totalmente gratuita la entrada, para que vengan, bueno, seguramente se van a llevar el libro, el libro 400 pesitos, para los que quieran, comprarlo directamente, o también, ya directamente adquirirlo, el mismo domingo, ¿no? Y si no, 450, después del lunes, y bueno, el autógrafo, también se puede hacer, hay posibilidad de autógrafo, y todo, bueno, así que nosotros, los vamos a romper un manguito, y Stefi, lo vamos a romper el chanchito de acá, el mismo domingo, el mismo domingo, para si no, aparte, me inquieta también, también leerlo, porque está bueno, está bueno leerlo, y la verdad que, ¿qué edad tenés vos, Gonzalo, contanos para la audiencia? Veinte años, veinte años, veinte años, veinte años, Gonzalo, qué bravo, bárbaro, ¿te quedan cosas por cumplir, Gonzalo, contanos, a ver, unas pequeñas cositas, yo creo que un montón, imagínate, hizo radio, tomó radio 10, bueno, ahora es director de radio, increíble, la verdad, impresionante, y vuelvo a contarles, él es mudo, él es mudo, por ahí la gente, por ahí, o sea, esto más que nada, para que, que la gente que por ahí, no sé, cómo les podría decir, tiene todas las posibilidades, o tiene todas las posibilidades, yo creo que ninguno, ninguno, inclusive, uno ve, qué sé yo, personas que les faltan una pierna, terminan siendo campeones de pelota paleta, bueno, tantos, no, de tantos, de tantas, a pesar de su dificultad, eso no impide que uno pueda hacer y cumplir sus sueños, y poder seguir adelante, ¿no? Exactamente, exactamente, y Gonza es un ejemplo de eso también, así que bueno, y aparte, bueno, director de una radio, yo creo que eso también es muy importante, yo creo que, aparte ha tenido, Gonza, yo creo que mucha suerte, porque él también, tu calidad de persona, ha sido que ha tenido, has tenido mucha suerte de encontrarte gente, que, porque a veces, yo a veces digo, Gonza, que a veces uno, creo que al margen de, de que uno puede tener suerte, bueno, y todas esas cosas, yo creo que, te vienen siguiendo personas, que te han acompañado mucho en tu vida, y, y, y que han entendido tu mensaje, de alguna manera u otra o no, es así como contaban los chicos, por ejemplo, me pongo a pensar mucho, no me pongo a pensar mucho en eso, solo dejo que surja, que surja, como fue la radio, simplemente surgió, claro, exactamente, exactamente, y van a seguir seguramente, un montón, así como el libro, que creo que el primero, de una cadena, de una saga, ya dos, perdón, ya lo hizo el otro, que el otro, un título muy especial, le pusiste, el otro era, un título, la verdad, y te llevaba a leerlo, ya te atrapaba, del vamos, sangre, locura y amor, claro, sangre, locura y amor, o sea, las tres palabras, viste, apá, era, yo no lo leí, te digo, no tuve el gusto de leerlo, pero, me imagino, viste, ya sangre, bueno, hubo, qué sé yo, no sé, viste, ya te intriga, te intriga, y el que quiera, por ejemplo, también conseguir el libro anterior, ¿lo puede hacer el mismo domingo? ¿Lo tiene también? Ah, bueno, buenísimo, buenísimo, si nos puede decir por ahí el precio también, está bueno porque, seguramente, va a ser importante para la gente que también de alguna manera está escuchando la radio, bueno, te cuento que esta nota está saliendo por YouTube también, así que de alguna manera, la vamos a subir también. Quedan un par de ejemplares, eso sale 250 pesos, ahí está, buenísimo, bueno, yo, Gonza, como siempre, agradecerte tu predisposición, y más que nada, ni hablar que te vamos a estar acompañando un ratito, a ustedes, te vamos a estar acompañando un ratito, vamos a ir, aunque sea una camarita, una fotito, algo, a una imagen, y bueno, y vamos a ir, vamos a ir con él, con el valor que es lo más importante, que es un valor simbólico, porque de alguna manera también leerlo va a ser un gustazo, y también acompañarte también en esto, que es una cruzada tremenda, ¿cuántos ejemplares hiciste para tu primera tirada, por ejemplo? Para que la gente se prenda, Apá, guarda, vamos todavía, vamos bien, bueno, ojalá, y la primera edición, sería la primera tirada, así lo logran Cristina, hay millones y millones, pero bueno, yo felicitarte Gonzalo, y la verdad que te sigan cumpliendo los sueños, y que todo fluya, con 20 años, ¿alguna media naranja por ahí no? No, tranquilo, 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 si viste que a veces los leoninos son, medio románticos, fuego, o no, claro, mucho amor, viste ahí, así que bueno, tenemos más amigos, que están preguntando por acá, saludito, a los amigos, a ver qué nos dice, ahí está armando, recordamos, mejor estar soltero, sí, no, no ni hablar, sí, no, más cuando empezás a, ya viste a ser protagonista, claro, imagínate, por el libro, viste, por ahí te toca una muy materialista, viste, no, pará, ya cuando dijo, empezaron a multiplicar, 400 por 150, viste, guarda, bueno, gracias Gonzalo, de corazón, yo te digo de verdad, bueno, junto a Stefi, que es una grande también, la conocés a Stefi, sí, bueno, la verdad te deseamos lo mejor, y bueno, todo lo que podemos hacer acá de la radio, sabés que cuando me enteré esto de, de la posibilidad que pueda hacer un libro, sabés que acá están las puertas abiertas, muchas gracias, de corazón, de corazón, ahí está, Gonza, un ratito, Gonza Giles, totalmente Gonzalo, este, este domingo, 14 de julio, 17 horas, presenta su libro, así que bueno, acompáñenlo, que va a estar muy bueno, va a estar él, solamente él va a ser representante, o sea, escritor todo completo, te lo vende, ese todo, el cajero, no tiene ninguna secretaria, nada, es él, es Gonza, Gonza Giles, totalmente, gracias, Gonza. Gracias.